Recientemente, las chicas del grupo de K-Pop y B han liberado imágenes de su nuevo concepto para su primer EP en Japón. Se ha revelado que el concepto es fresco y temático deportivo, lo cual ha causado gran expectación entre sus fans. Aunque no se han proporcionado muchos detalles sobre las imágenes, se sabe que muestran a las chicas luciendo atuendos deportivos y adoptando posturas dinámicas, lo que sugiere que el EP estará lleno de energía y movimiento. Los seguidores del grupo están ansiosos por ver cómo se desarrollará este concepto en el lanzamiento del EP, y esperan que Ibe continúe sorprendiéndolos con su música y su estilo único. Esto es YouNews.